Bienvenidos a esta edición virtual Vamos con los Real Life Nutrition Mi nutrición favorita Cuña chef de mi nutrición favorita Andra Cuña y hoy les voy a... Nooo Soy el... Soy el chef Daniel, tú... Yo cebollín, en mi país no sé Ahora me han enseñado que es poro Muy bonito Lo mismo Acción Voy a hacer un café Ahorita vengo Entonces puedo sacar mis Papelitos para los monstruos Porque me tengo que subir En un banco y todo Ya... Así... Nooo Alejandro Cuña chef de mi nutrición Y acá lo que vamos a hacer es chancarlo Y hacer un... Eh... Voy a tener que guardarle un poquito a mi esposa Porque lo demás me lo como yo Y ya nos lo usamos Y preparamos la... Bueno... ¿Para qué? ¿Es aguacate? ¿Qué es aguacate? Ahí tú puedes decir ¿Qué es palta? ¿Yo tengo esto? No, porque ya yo sé... ¿Cómo celebran sus triunfos? ¿Y la pregunta? ¿Bailando? ¿Qué estás linda? ¿Qué estás linda? ¿Qué estás linda? Eso... Eso lo evitamos Literalmente me he quedado muy... Hoy no puedo porque a mí está muy... Bueno, ya... No hay más Hay que meter el sabor a eso, vea Ahí está Ahora me toca... Ahora me toca limpiar, si no mi esposa mejor dicho... No hay más